Bien, muchas gracias. Bueno, buenos días a todos y todas. Bienvenidos a esta audiencia en el marco del 180 periodo de sesiones. Esta audiencia tiene por objeto hacer seguimiento al caso 12.920, Spencer Friend y Walter Parnesso con Guatemala. Me acompañan en esta audiencia la comisionada Esmeralda Rosemena de Troitinho, ella es relatora para Guatemala. La comisionada Margaret May McCauley, que entre otras responsabilidades es relatora para los derechos de la mujer y para las personas afrodescendientes. Y el comisionado Joel Hernández, que es relator de personas defensoras de derechos humanos. Yo soy Antonio Rejola, presidenta de la comisión y relatora para pueblos indígenas y memoria y libertad y justicia. Junto conmigo está el equipo de la Secretaría Ejecutiva y sobre todo la Secretaría Adjunta de Peticiones y Casos, Erika Acuña y Ignacio Boliel. Buenos días también a todo el equipo y buenos días a los intérpretes también que nos acompañan en el día de hoy. Buenos días a los representantes de las víctimas y también a la representación del Estado. Como esto es una audiencia sobre casos, tiene un esquema predeterminado que luego, por favor, que podamos seguir. Voy a pasar en primer lugar la palabra a Erika Acuña de la Secretaría Ejecutiva Adjunta de Peticiones y Casos. Muchas gracias, presidenta. El presente caso se relaciona con la presunta responsabilidad del Estado por la muerte de Spencer Frent y las lesiones a Walter Panesso, como producto del uso desproporcionado de la fuerza letal por parte de agentes estatales. El primero de agosto de 2013, la Comisión adoptó el informe de admisibilidad número 55-13, en el cual se declararon admisibles los artículos 4, 5, 8 y 25 de la Convención Americana. La presente audiencia tiene por objeto que las partes presenten sus alegatos adicionales sobre el fondo y eventuales medidas de reparación. Gracias, presidenta. Muchas gracias, Erika. Voy a darle la palabra, en primer lugar, a la parte peticionaria por 25 minutos. Si ustedes ven en su pantalla, hay un relojito que va a ir dando el uso del tiempo. Tenemos que ser muy estrictos con el tiempo, por lo tanto, terminando los 25 minutos, les vamos a quitar la palabra si siguen, porque tenemos que ser muy estrictos con el tiempo para poder cumplir con esta audiencia. Posteriormente, a los alegatos de la parte peticionaria por 25 minutos, le voy a dar la palabra al Estado por otros 25 minutos. Luego, la parte peticionaria tiene 5 minutos para réplica, y luego el Estado tendrá 5 minutos para dúplica, y posteriormente la comisión tiene un espacio para poder hacer preguntas a las partes, y según el tiempo que quede, ahí nuevamente se les dará la palabra a ambas partes. Quienes requieren de interpretación podrán ver en su pantalla abajo a mano derecha, hay un mundito ahí y ahí pueden apretar para elegir el idioma que más deseen, y asimismo tenemos, nunca sé la palabra en español, closed caption, que por escrito se va señalando también la audiencia para las personas con discapacidad auditiva. Asimismo, esta audiencia está siendo transmitida en vivo en la página de Facebook de la comisión, como también de Twitter. Entonces, dicho lo anterior, voy a darle la palabra a la parte peticionaria para que haga uso de sus 25 minutos. Muchas gracias. Buenos días, honorables miembros de la Comisión Americana de Derechos Humanos, representantes del Estado de Guatemala, familiares de las víctimas. Como primer punto de nuestra intervención, queremos compartir un video de los familiares del señor Spencer Frient, luego intervendrá la señora Valentina Frient y su madre, señora Francisca Montermoso, por último los equipos jurídicos del Centro de Derechos Humanos de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador, y de la Fundación Regional de Asesoría en Derechos Humanos, INRE. Yo lo extraño mucho. Yo me llamo Francisca Montermoso, mi hijo llamaba Spencer Alexander Frient Montermoso. Spencer era muy cariñoso conmigo, donde quiera él, llegaba a la casa, él con qué alegría, con todos sus hermanos, y conmigo. Hay veces él salía, me traía esta comida cocinada de fuera. Mi hijo, yo lo extraño mucho, porque basta que estoy enferma, cuando estaba enferma, él me compraba las pastillas, tome mami, dice, tómese esta pastilla. Yo enseguida me la tomaba, con qué gusto. Spencer salía a pescar, se embarcaba en su barco y se iba a pescar. Cuando hacían buena pesca, llegaban a los ocho días, a los quince días, según la demora que cogieran el pescado. Llenaban, regresaban ya al puerto, al puerto de aquí de Mata. Cuando salió de viaje, entonces me fue, me dio un abrazo, me dice, mami, ya me voy. Le digo, ya está bien, mi hijo, que Dios lo ayude. Se dañó el barco, él hizo unos empaques, y dicen, ahí salió, prendió el barco de nuevo, y salieron. Y ahí que salieron, se encontraron con los de Guatemala, entraron, pero no le dieron el alto a ellos, dicen. Él salió cuando, boom, lo dispararon. Eso, ahí los mataron, pero que yo todavía vivo ahí, de ahí lo cogieron, lo tiraron. Y antes me lo estaban negando, que dicen que lo habían tirado, no sé a dónde, a la zanja. Y eso era mentira. Hemos esperado tantos años, ha habido un silencio, y no sé, pero ojalá que siga el proceso y estemos ya en lo último. Mi mami también que esté en vida, que por lo menos ella en vida logre ver que sí, que sí hizo justicia. No se vaya a la tumba con esa incertidumbre que pasó. Señora Valentina, por favor, tome la palabra. Muy buenos días con todos. Bueno, mi nombre es Valentina Tatiana Frimont Hermoso. Soy hermana de mi hermano fallecido, Spencer Alexandre Frimont Hermoso. Pues bien, yo voy a resumir algo de lo que tengo conocimiento. Cuando mi hermano salió de pesca, que fue un 16 de mayo del 2005, en el barco de nombre Ángel Junior I, ¿no? Salió de Manta, ellos iban embarcados siete personas. Siempre mi hermano salía a pescar de 15 a 20 días. Bueno, ellos salieron del puerto de aquí de Manta con el trabajo de siempre como la hacían de pescar, de traer pesca para acá. Dice que ellos iban directamente, se fueron a Galápagos. En Galápagos dice que tuvieron un imperfecto, un imperfecto, ¿no? Y que allá estando en Galápagos, comenzaron, estuvieron a la deriva y llamaron a pedir auxilio, pero no tuvieron contestación. Y después el mar mismo los arrastró a mar de Guatemala. Entonces estuvieron allá a la deriva, ¿no? Dice que en el momento que estuvieron allá, que era casi de noche, ya, se le acercaron unas lanchas con unos de la, este, hablemos marinos, marinos de Guatemala, ¿no? Ya. Entonces, ellos al ver que, era de noche, al ver que comenzaron a disparar, ya, entonces, se asustaron, se asustaron y, y, y mi hermano que justamente estaba abajo porque él fue en función de capitán, era el mecánico de ahí, maquinista, entonces, de ver que, escuchaban los tiros que estaban haciendo, él sale, de la máquina, sube, y cuando, una bala le impacta en la cabeza. A otro compañero, le cogió y le dispararon en, en la pierna, pero mi hermano fue el que estuvo más grave. Estos, estos señores, ya, después subieron a la embarcación, y, cogieron al herido, revisaron la embarcación, en lo cual no encontraron nada ilícito, ya, encontraron, dice, por, por, eh, lo que manifestó uno de los compañeros, cuando él dio su declaración, de que, justamente, tenían ellos unos pescados, y que estos señores, les pidieron, que voten los pecados, para no tener ninguna evidencia. Los cogieron, los llevaron, los retuvieron, y los llevaron, a la cárcel, como delincuentes, y cogieron a mi hermano, que estaba herido, sí, herido con otro compañero más, y lo llevaron a, a un, a un hospital, que se llama, parece, Juan de Dios, algo así se llama el hospital, y mi hermano lo operaron, y estuvo, este, grave ahí, hasta después que él falleció. Los, a los, a los muchachos que iban ahí, en la embarcación, los tuvieron, 24 horas retenidos, incomunicados, se vulneró, en los derechos de comunicación, no se le dio el trato, como a una, a una persona, sino que más bien, incomunicado con la familia, y, a mi hermano, que después que falleció, lo sepultaron en una, en una fosa común, como cualquier, persona, desconocido, que incluso dijeron, que él no tenía, documento, y fue mentira, porque sí cargaban los documentos todos, ¿no? Entonces, este, nosotros vamos a eso, de que a nosotros, nos ocultaron esa realidad, después de que, acá en Manta, se supo, de que en el barco, había un muerto, y un herido, nosotros como familia, nos trasladamos, a donde, donde el dueño del barco, el señor Flores, y le exigimos, que nos dijera la verdad, que qué es lo que estaba pasando, y que nos dijera, si es que era el muerto, que decían que era mi hermano, él manifestó que sí, entonces nosotros, como familia, nos movilizamos, los medios de comunicación, aquí en Manta, somos también, ustedes saben que, una situación que pase así, a cualquiera le impacta, de ver en qué forma trágica, muere una persona, y, ya pues, los medios de comunicación, comenzaron con las noticias, llamamos a la embajada, a la embajada de, de, de Guatemala, pidiendo información, y nos confirmaron, que era verdad, bueno, entonces, así, así mismo, también pedimos la ayuda, a la financiería del pueblo, los, los chicos, comentaron también, que dice, que ellos pidieron, ayuda en el consulado, de, de Guatemala, de acá de Ecuador, y no recibieron la ayuda, porque dice, que le dijeron, que ellos no pueden hacer nada, entonces, en vista de, de todas estas situaciones, que se presentaron, el, el defensor del pueblo, enterado de la realidad, de lo que estaba pasando, vino acá a Mante, y le dijo a mi mami, señora, no se preocupe, que nosotros vamos a ayudar, y voy a hacer que traigan el cadáver de su hijo acá, y eso, así pasó, él mandó una delegación, para que investigara, para que averiguara, y que repatriaran el cadáver para acá, después, ya, casi como de unos, eh, creo que como, 20 días, algo así, 15 días, 20 días, ahí ya trajeron el cadáver, ahí se puso la demanda, se hizo la demanda, porque, eh, todos, todos nos decían a nosotros, tienen que hacerlo, porque esto no puede quedar así, de que, tal vez, están libres, las personas que hirieron, que mataron, a tu hermano, dice, allá en el estado de Guatemala, no han hecho nada, y, y esto quede así, a la, es que no se haga ningún tipo de justicia, entonces, esas son las cosas que han sucedido, de que, eh, de ahí, se ha, 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 se ha seguido con el proceso, eh, los, los ahogados, por falta de ser por dinero, nosotros no hemos continuado, porque la situación de nosotros, un poquito, no tenemos la solvencia económica, como para seguir un proceso así rápido, sino que, así, paulatinamente, hemos estado, este, y, y gracias a Dios, que esto se ha llegado ya a las instancias, interamericanas, ya de los derechos humanos, en los cuales, este, ustedes están aquí presentes, y les estamos contando la realidad, de las cosas, cómo han sucedido, de que, eh, se han vulnerado, los derechos, de, de un, de una persona, de un hijo, ya, entonces, así mismo, este, pedimos de que se llegue a la verdad, aquí en estos momentos, yo estoy con mi madre, mi madre, ella, ella es una persona discapacitada, tiene problemas de audición, eh, no escucha, pero igual, escucha un poquito, en lo cual yo le voy a preguntar, para que se dirija a ustedes, ella se llama, este, Francisca Serena, Montehermoso, en la cual yo le voy a, a indicar, para que se dirija a ustedes, unas preguntitas, no? Mami, asómese, gracias. Mami, ¿cómo era su hijo con usted? Ay, mi hijo era muy cariñoso conmigo, cuando quiera, él andaba enseguida, como que él se acordaba que tenía a su madre, enseguida llegaba a la casa, y por eso yo extraño a mi hijo, hasta la presente lo extraño, que fue un hijo, que fue bien amiguero con los amigos, con sus amigas y todo, cuando llegaba de viaje, les regalaba cualquier cosita a ellos, y no tenía hasta comida, les brindaba, él, donde quiera que sea, por eso, aquí lo sintieron bastante, la gente, porque él era muy bueno, donde quiera que andaba. ¿Cómo le afectó la muerte de su hijo? Ay, mi hijo, y como que me hubiera, me hubiera muerto, yo, ya está, me quedé enferma, del corazón, de la presión, y hasta la presente, y sigo lo mismo, cuando tengo que estar, con las pastillas ahí, para que me pase esto, porque no sé, ya el corazón, como me, me enfermé, ahora que me enfermé, enfermé bien mal, no comía, se me quitó el apetito de comer, no comía, no tomaba agua, y me sentía mal, mal, hasta que, ya me pasó un poco, y los remedios ahí, que eso, a veces tenía que comprar, a veces no tenía con qué comprar, y todo, y todo. ¿Qué espera usted, de la comisión, que está reunida aquí? Yo espero, que hasta cuándo, cuantos años, tiene ya de muerto, y todavía no se puede arreglar esto, la gente está mala, esa, malo, esa gente por allá, que me mataron a mi hijo, sabiendo cómo era él, pero así es la vida, el bueno lo matan, los malos quedan. Que sean la justicia, digan. Bueno, ustedes escucharon a mi madre, ella pide justicia, yo también, como representante de la familia, hemos escuchado, que ya han pasado muchos años, yo pido, en nombre de la familia, también a la, a la Comisión Interamericana, de los Derechos Humanos, de que vean el proceso, que analicen el proceso, de que se llegue la verdad, porque, mi hermano, ha sido un hombre de trabajo, un hombre bueno, no ha sido ningún delincuente, de que ellos han, han hecho algún trabajo ilícito, ni nada por el estilo, nosotros tenemos las evidencias, de todo el proceso, lo que se ha hecho, entonces queremos, que se llegue la verdad, de que queremos justicia, que ustedes nos apoyen, que nos ayuden, como familia, yo creo que, a nadie, a nadie le va a gustar, que le quiten la vida, así nomás, porque les da la gana, y sobre todo, que se castigue, esas personas que lo hicieron, porque no puede ser, que anden libres, pues en la calle, llevando, un muerto, en su conciencia, destruyendo acá, en un hogar, ya que mi hermano, era el sustento de mi madre, eso es lo que puedo, argumentar, con respecto a, a la familia, de que nos apoyen, a ustedes, y que se haga justicia, en el caso de mi hermano, gracias. Gracias señora Valentina, gracias Francisca, por sus palabras, es importante haberles escuchado, intervengo yo, Camila Cedeño, en representación, de las víctimas, de lo referido ya por ellas, y de los hechos, del presente caso, debemos referirnos entonces, a la vulneración, del derecho a la vida, del señor Spencer Fred, quien fue tripulante, de la embarcación ecuatoriana, Ángel Junior I, embarcación que quedó a la deriva, y llegó a aguas guatemaltecas, del 24 de mayo de 2005, mismo día, en el que la guardia costera, guatemalteca, decidió abrir fuego, en contra de la embarcación ecuatoriana, provocando la muerte, del señor Spencer Fred, e hiriendo a Walter Paness, el artículo 4.1, de la Convención Americana, de Derechos Humanos, señala que nadie puede ser privado, de la vida arbitrariamente, entonces, cuando nos encontramos, frente a una privación, arbitraria de la vida, según el criterio, de la Corte de la Corte, en el caso Rocha Saña, versus Nicaragua, existe privación arbitraria, cuando los agentes estatales, emplean fuerza ilegítima, excesiva o desproporcionada, en ese sentido, para determinar, la responsabilidad, del Estado de Guatemala, por la privación arbitraria, de la vida, del señor Spencer Fred, se analizarán, cada uno de los elementos, propuestos, por la jurisprudencia, de la Corte, en primer lugar, que quien emplee la fuerza, sea agente del Estado, en el presente caso, la Guardia Costera, del Estado de Guatemala, segundo, la fuerza que emplearon, fueron los 10 disparos, utilizando un cañón, de 20 milímetros, y un fusil de asalto, calibre 5.56, lo cual ha sido reconocido, por el Estado de Guatemala, mediante oficio, 033 del 2005, del 7 de junio de 2005, emitido por el Ministerio, de Relaciones Exteriores, debemos preguntarnos, entonces, cuál era el fin legítimo, que perseguía, la Guardia Costera de Guatemala, y si para cumplir con ese fin, era absolutamente necesario, el uso de armas de fuego, aun cuando la Corte, ha mencionado, que el uso de la fuerza letal, y las armas de fuego, por parte de los agentes, de seguridad estatales, debe estar prohibido, como regla general, con ello, procede el análisis, de proporcionalidad, donde se evalúe, la gravedad de la situación, considerando la intensidad, y peligrosidad, de la presunta amenaza, y los medios, de los que dispone el funcionario, para tratar la situación, en el presente caso, tenemos dos embarcaciones, guatemaltecas, una lancha rápida, y el guardacostas, GC 852, Osorio Saran, ambas embarcaciones, que cuentan con el armamento, referido, frente a la embarcación, ecuatoriana, Ángel Junior I, desprovista de armamento, y que además, encontraba la deriva, y que de acuerdo al informado, por el propio Estado de Guatemala, no se encontró nada ilegal, dentro de él, respecto de la embarcación, a los tripulantes, por lo tanto, el uso de la fuerza desproporcionada, por parte de la Guardia Costera de Guatemala, se puede considerar desproporcionada, pues además, las víctimas, no presentaron resistencia alguna, ya que reitero, se encontraban desarmados, y pretendían retomar, el curso de su ruta, hacia aguas ecuatorianas, una vez que lograran, arreglar el desperfecto en la máquina, y el ser una fuerza ilegítima, y necesaria o desproporcionada, es una privación de la vida, es una privación arbitraria, a la vida del señor Spencer Friend, este hecho además, vulnera los derechos, a la integridad de las víctimas, para lo cual, le cedo la palabra, a mi compañero José Valenzuela. Muchas gracias, con respecto a la vulneración, del derecho a la integridad, del señor Walter Panesso, y los familiares de Spencer Friend, nos pronunciamos en el siguiente sentido, la Convención Americana de Derechos Humanos, establece en el artículo 5.1, el derecho a la integridad personal, que incluye el respeto, de la integridad física, psíquica y moral, los disparos realizados, por la Guardia Costera Guatemala, guatemalteca, además de la muerte de Spencer Friend, o Capitán Natán, como le decían sus conocidos, también hirieron al señor Walter Panesso, en una de sus piernas, Guatemala incumplió, con los principios del uso progresivo, de la fuerza, así como el principio, de distinción y excepcionalidad, al momento de realizar los ataques, en contra de la embarcación, Ángel Junior I, sobre el uso de la fuerza, por parte del Estado, es importante resaltar, que la corte interamericana, ha enfatizado en el respeto, los principios de legitimidad, necesidad y doneidad, y proporcionalidad, en el caso Fleury, y otros versus Haití, la corte ha determinado, que cuando existe un atentado, a la integridad, que no se justifique, bajo estos criterios, existe una violación, al artículo 5 de la AFSCA, el Estado de Guatemala, ha indicado, que los disparos, no fueron dirigidos, a los tripulantes, sino a la embarcación, pero por el hecho, de que Ángel Junior, supuestamente huyó, por tanto el uso, de la fuerza letal, estaba permitido, sin embargo, esto no tiene justificación, bajo la luz, de los estándares internacionales, de derechos humanos. Con respecto a la afectación, a la integridad física, y psicológica, con las palabras, de las señoras, Francisca y Valentina, queda comprobada, la afectación, que sufrió toda la familia, después de la muerte, de Spencer Penn. Además, la corte interamericana, en múltiples casos, ha considerado, que los familiares, de las víctimas, de violaciones, de derechos humanos, pueden ser, a su vez, víctimas. El sufrimiento, ocasionado a las víctimas, se extiende, a los miembros, más íntimos de la familia, en especial, aquellos que tuvieron, en un contacto, afectivo directo, o estrecho, con la víctima. Además, también la corte, ha ratificado, que los sufrimientos, o muerte de una persona, acarrean a sus hijos, cónyuge, compañera, padres y hermanos, un daño inmaterial. Además, se puede admitir, la presunción, de que los padres, han sufrido moralmente, por la muerte cruel, de sus hijos, y que es propio, de la naturaleza humana, que toda persona, experimente dolor, ante el suplicio, de la muerte de un hijo. El testimonio, de la señora Francisca, es claro, y nos ha dejado, en evidencia, ello. Con esto, cedo el uso de la palabra, a Roberto Navas, abogado de la Fundación Regional, de Asesoría en Derechos Humanos, INRE. Honorables comisionados, representantes, del ilustre Estado de Guatemala. Hemos ya escuchado, quién era el señor Spencer Fien, hijo, hermano, amigo, pescador. Palabras que solo quedan, en la memoria, de una madre, que vio a su hijo, partir, de pesca, y no regresar, nunca más. Como se ha mencionado, el señor Spencer Fien se encontraba, en el cuarto de máquinas, del barco Ángel Junior 1, cuando de forma repentina, recibió un disparo en la cabeza. Disparo que posteriormente, le produciría su fallecimiento. Al señor Spencer Fien, se le disparó, y no pudo ser escuchado, violando el principio, de presunción de inocencia. Principio que se encuentra garantizado, en el artículo 14, de la Constitución de Guatemala, en el artículo 76, numeral 2, de la Constitución del Ecuador, y en el artículo 8.2, de la Comisión Americana, sobre Derechos Humanos. Principio que de ninguna forma, debía haber sido violado, ya que es un principio internacional, de los derechos humanos, y una garantía primordial, del debido proceso. Como ya lo hemos manifestado, en el testimonio, que consta en el expediente, que reposa en su comisión, la Marina del Estado de Guatemala, no dio una advertencia, para que parara la embarcación ecuatoriana. Sin embargo, el Estado de Guatemala, con una lancha, con cuatro personas, se colocó frente al barco ecuatoriano, quien procedió a esquivarlo, y dejarlo atrás, ya que presumieron, que era un barco pirata, al no identificarse. Posteriormente, apareció un barco más grande, que procedió a dispararlo. Barco que, se le identificaría, luego, como una patrulla marítima, dada su forma. Estos disparos, obligaron a los tripulantes, a pedir ayuda, mediante señas, ya que dos de sus compañeros, se encontraban heridos. De la detención, realizada por parte, de la Marina del Estado de Guatemala, el señor Fien, hubiera querido, ser advertido, ser detenido, de forma legal, escuchado, y ser llevado, ante una autoridad competente, para ejercer su derecho a la defensa. Derecho que le fue negado, al ser disparado, y herido de gravedad, por lo que tuvo que ser llevado, de forma urgente, al hospital Juan de Dios. En donde, producto de los disparos, fallece, quitándole la oportunidad, de poder tener acceso, a la comunicación, a un abogado, hablar con familiares, o amigos, acceder a un recurso legal, en el que pueda demostrar, su inocencia, de las presunciones, por las cuales fue disparado, y detenido. De los hechos ocurridos, en contra de la señora Spencer Fren, se debe realizar, una investigación de oficio, y por ejecución extrajudicial. Y ya lo ha dicho la corte, en la sentencia, el caso de L. Spice, y otros de Guatemala, que el estado, le corresponde, investigar de oficio, ciertas conductas de visitas, sin embargo, hasta la presente fecha, no se ha iniciado, una investigación, por ejecución extrajudicial. El estado de Guatemala, indica, que hay una investigación, abierta por lesión. De igual forma, la corte, en el caso, empleados de la fábrica, de Pego Santo Antonio de Jesús versus Brasil, nos indica, que la investigación, debe ser realizada, por todos los medios legales, disponibles y orientados, a la determinación, de la verdad, y la persecución, captura, enjuiciamiento, y eventual castigo, de todos los responsables. Las investigaciones, delegadas por el estado de Guatemala, reflejan, una falta de debida diligencia, en la investigación, realizada, y aclaramos, que la investigación, no debe ser por lesiones, sino por ejecución extrajudicial. El estado de Guatemala, hasta la presente fecha, no ha apuntado información, en la que determine, que ha concluido, con las investigaciones, y se haya encontrado, un responsable, por la ejecución, del señor, este entorno. Y por último, hay una violación, al acceso a la justicia, dentro de un plazo razonable. Primero, en la investigación, por lesiones, y segunda, por la falta de investigación, de ejecución extrajudicial. La corte, en el caso, Valenzuela Ávila, de Guatemala, nos indica, que una demora prolongada, puede llevar a constituir, por sí misma, una violación, de garantías judiciales. Para el presente caso, han pasado 16 años, sin que exista, la respuesta efectiva, en que haya concluido, una investigación. Ahora, cedo la palabra, para que vaya cerrando, por favor. Cedo la palabra, a mi compañera, Dayuma Amores, de la Fundación Regional, de Asesoría en Derechos Humanos. ¿Están sobre el tiempo, si no después, no quieren dejarlo, para la réplica mejor? Estimada comisionada, solicitamos solamente un minuto, para hacer el petitorio, por favor. Muchas gracias. Honorables comisionados, y comisionadas representantes, del Estado de Guatemala, es preciso también, abordar las violaciones, 825, en la convención, de la convención americana, en el caso específico, del señor Panos. No contó con posibilidades, de ser escuchado, no tuvo acceso oportuno, a la justicia, y no se le brindó recursos, sencillo y efectivo, para defenderse. Ella sumaba, la falta de interés, de Guatemala, en realizar una investigación, diligente y adecuada. En base a toda la argumentación expuesta, solicitamos a esta honorable comisión, que tome en cuenta este caso, y lo valore, para que se pueda emitir, el respectivo informe de fondo, respecto a las violaciones, a los derechos reconocidos, en los artículos 5.1, 8.1 y 25 de la convención americana, en concordancia, con el artículo 1.1, de dicho tratado, en contra de Walter Paneso, y Spencer Perman, así como el artículo 4, de la convención americana, en concordancia, con el artículo 1.1, del mismo tratado, en relación específica, al señor Spencer Perman. Muchas gracias. Muchas gracias, le voy a dar ahora, la palabra al Estado, por 25 minutos. Buenos días, por bien iniciar, con la disertación, solicito autorización, para poder proyectar, una presentación. Honorables miembros, de la Comisión Interamericana, de Hechos Humanos, el despertado de presentación, de los peticionarios, mi nombre es Lilian Nájeda, comparezco en una presentación, del Estado de Guatemala, y mi calidad profesional, de la Unidad de Asuntos Internacionales. Sin más preámbulo, expondré los motivos, por los cuales, la Comisión Interamericana, de Hechos Humanos, debería declarar, el archivo, del caso, 12.920, por no existir violación, sobre algún derecho contenido, en la Convención Americana, o en su defecto, emitir un informe, de fondo de recomendación, no elevar el caso, a la Corte Interamericana, de Hechos Humanos, en razón, de la improcedencia, de la solicitud presentada. Para realizar, el análisis respectivo, la Comisión Interamericana, de Hechos Humanos, deberá tomar en cuenta, lo siguiente. Uno, que el ingreso, de las presuntas víctimas, a las aguas territoriales, guatemaltecas, el 24 de mayo de 2005, se realizó de forma anómala, ilegal e inusual, cuestión que nunca es aceptada, ni reconocida por los peticionarios, ya que los mismos, solamente buscan mencionar, que el ingreso a las aguas guatemaltecas, fue por un error de la transmisión, llevándolos a una situación, de encontrarse a la deriva, por lo que se vieron arrastrados, por la corriente de las aguas, hacia territorio guatemalteco, esto es materialmente imposible, debido a que son los mismos, los mismos peticionarios, los que reconocen, que posteriormente, a su ingreso a las aguas guatemaltecas, se pusieron en marcha, al advertir, que una nave, según ellos, no pudieron identificar, que la misma era militar, y guatemalteca, lo cual contradice, la afirmación, que ellos hacen, acerca de que, en ese momento, se encontraban a la deriva, la circunstancia, que en términos técnicos, significa, encontróse sin rumbo, en el mar, debido a la falta de control, de la embarcación, en la que se encuentra, además, es importante señalar, que el destino, de los tripulantes, de la embarcación, era ir a Estados Unidos, a realizar su sueño americano, lo cual aseguraron, ante juez competente guatemalteco, contrario a lo manifestado, por la señora Valentina, en la presente audiencia, dos, el ejército de Guatemala, en cumplimiento, de la normativa nacional, internacional, primeramente, busca inspeccionar, la embarcación, que se encontraba, de forma anómala, ilegal e inusual, la cual se dio a la fuga, por lo que se ejerció, legítimamente, el derecho de persecución, realizando diferentes señales, físicas y visuales, como lo fueron, linternas, y comunicaciones por radio, dando a entender, que la intención, que se tenía, era la que se detuviera, la embarcación, asimismo, realizaron diferentes maniobras, con la embarcación militar, con el objetivo, de detener la marcha, de la nave desconocida, lo cual, no dio resultado, ya que ésta, se negaba, a interrumpir, su marcha, esta última, incluso, realizó, una acción hostil, ya que colisionó, con la nave guatemalteca, con el objeto, de no dejarse abordar, por las autoridades, del estado de Guatemala, por último, al concluir, todos estos aspectos, las fuerzas de seguridad, del estado, se vieron en la necesidad, de recudir, al uso de la fuerza, lo cual, fue realizado, de conformidad, con la normativa internacional, y con la jurisprudencia, de la corte interamericana, de hechos humanos, como se explicará, más adelante, la finalidad, del uso de la fuerza, era la de detener, la marcha, de una embarcación, en fuga, esto, con base, al principio, de absoluta necesidad, ya que se utilizaron, diferentes medios necesarios, para el objetivo, los cuales, no se vieron efectivos, debido a la propia actitud, de la embarcación, en la que se encontraban, las presuntas víctimas, aunado a ello, el principio, de proporcionalidad, fue respetado, al no disparar, en ningún momento, directamente, a la tripulación, sino que se procedió, con disparos, de advertencia, los cuales, son reconocidos, como disparos, de esa característica, por los peticionarios, y tripulantes, y posteriormente, se disparó, a la prueba, siendo esta, la parte delantera, de una embarcación, y a la copa, siendo la parte trasera, o posterior, de la misma, y por último, cuando ninguna, de estas acciones, dio resultado, se procedió, a disparar, a los motores, de la embarcación, con el objetivo, de detenerla, posteriormente, a los hechos, recurridos, las presuntas víctimas, fueron trasladadas, por parte de personal, guatemalteco, a un hospital nacional, para recibir, la atención médica, pertinente, lo que demuestra, que la intención, de los agentes, de seguridad, del Estado de Guatemala, en ningún momento, fue la de ocasionar daños, a los tripulantes, de la embarcación, y mucho menos, ejecutarlos, y los tripulantes, que no adolecían, ningún daño, fueron presentados, ante las autoridades, competentes, debido a su ingreso irregular, al territorio guatemalteco, de esa cuenta, se llevó a cabo, el procedimiento penal, como ordena la legislación, guatemalteca, correspondiente, a la supuesta víctima, Walter Panesco, en el cual, fue beneficiado, con una falta de mérito, solicitada, por parte del Ministerio Público, en el uso, de sus facultades legales, y ratificada, por el abogado defensor, de la supuesta víctima, y posteriormente, fue decretada, su libertad, por lo que queda evidenciado, que existió, un debido proceso, posteriormente, fue expulsada, al territorio guatemalteco, de conformidad, con la ley interna, habiendo introducido, los temas a exponer, procederé a señalar, acerca de la legislación, guatemalteca interna, en relación, a las acciones cometidas, por parte de los peticionarios, y las presuntas víctimas, primero, es importante recordar, que el sistema interamericano, de protección, a los derechos humanos, es de carácter, coayuvante, y subsidiario, lo cual permite, solventar las controversias, dentro de la jurisdicción, interna del estado, situación, aplicable al presente caso, segundo, la legislación guatemalteca, tiene prevista normativa interna, que tiene por objeto, solventar situaciones, como las ocurridas, en el presente caso, en ese sentido, la constitución política, de la república, de Guatemala, en su artículo 244, faculta al ejército, para proteger, el territorio nacional, y en el caso, en concreto, de la defensa, de los derechos del mar, esto último, de conformidad, con el artículo 1, del decreto número 20, guión 76, asimismo, se reconoce, la ley general de pesca, y agricultura, la persecución de naves, de nacionalidad extranjera, cuando se tengan motivos fundados, para sospechar, que han cometido infección, a las leyes, y reglamentos, tales como no portar una bandera, que identifique su nacionalidad, de esa cuenta, es importante recalcar, que el ministerio de defensa nacional, señala, que en dicha embarcación, era una, no portaba bandera, y que no contaba con documentos, que ampararan su navegación, en el mar, tales como una hoja de serpe, y una licencia de navegación, asimismo, es importante mencionar, que el ministerio de la defensa nacional, de Guatemala, cuenta con un protocolo normativo, para situaciones, como la del presente caso, el cual dispone, de las siguientes acciones, a tomar, verificar, que el buque, o embarcación sospechosa, de haber infringido, las leyes, o reglamentos, se encuentra, dentro de la zona marítima, de jurisdicción del estado, segundo, aproximarse, a dicho buque, para interceptarlo, tres, llamar al buque, para detener su marcha, cuatro, hacer diferentes señales, para la detención del mismo, y cinco, si todo esto, resulta ineficiente, se procede, con el disparo preventivo, a la prueba del barco, para que se haga notar, la intención de detenerse, y dejando como última alternativa, el disparo, que discapacite, a los motores, de la nave sospechosa, en ese sentido, se puede observar, que en ningún momento, se ordena el disparo directo, a tripulantes, por lo que se deja claro, que los agentes de seguridad, del estado de Guatemala, actuaron acorde, a la legislación interna, y a los protocolos, adecuados, para actuar en situaciones, como la del presente caso, tercero, es necesario hacer mención, del proceso penal, al cual fue sometida, la presunta víctima, Walter Panesso, la cual se vio beneficiada, con la declaración, de su libertad, solicitada, por el mismo, Ministerio Público, actuando objetivamente, y posteriormente, fue expulsado, del territorio nacional, debido a que su estadía, era contrario, al establecido, en la ley de inmigración, vigente, en ese entonces, la cual estipulaba, que las personas, si incumplieran, con los requisitos, establecidos, en la misma, y en su reglamento, fueran sancionados, con consecuencias, como lo es, la expulsión, del territorio nacional, cabe exponer, que esa misma ley, establecía, que en situaciones, la permanencia, del extranjero, es considerada ilegal, y entre las mismas, se encuentra, uno, haber ingresado al país, por un lugar, no habilitado, para el efecto, dos, haber ingresado, sin someterse, a control migratorio, así como, tres, no cumplir, con las disposiciones, que regulen, el ingreso, o la permanencia, de conformidad, con lo preceptuado, en la referida ley, y su reglamento, además, los peticionarios, señalan, que debido, a la expulsión, del territorio, guatemalteco, no pudo, ejercer acciones, para hacer valer, sus pretensiones, debido, a no encontrarse, físicamente, en el mismo, y no poseer, recursos económicos, para viajar, de esa cuenta, es benestero, tomar en consideración, que existen, medios y figuras, legales, como el, el procurador judicial, en el Ecuador, esta institución, permitiría, que sea nombrada, para el efecto, cualquiera, de los abogados, del INRE, ya que ellos mismos, se identifican, como una organización, jurídica, dedicada a la protección, de los derechos humanos, pudiendo ellos, representar los intereses, de las preguntas víctimas, en un ámbito interno, respetando así, la naturaleza subsidiaria, y coadyuvante, del sistema interamericano, de protección, a derechos humanos, habiendo expuesto, la forma, en que operar, la legislación interna, es importante, hacer mención, de la convención, del mar, o bien, con BEMAR, y como esta, fue respetada, por el estado, de Guatemala, en primer lugar, es necesario, hacer referencia, inocente, o regulado, en la convención, el paso inocente, es un derecho, que gozan, todos los ciudadanos, de los estados, firmantes, de dicho instrumento, internacional, para navegar, a través del mar, de otro estado, ajeno, al de su origen, en el mismo, orden de ideas, la convención, señala, que la actividad, de un buque, puede ser perjudicial, para la paz, el buen orden, o la seguridad, la seguridad, del estado, oibereño, cuando está directamente, relacionada, con el paso, de esa cuenta, es necesario, referencia, al establecido, por los peticionarios, respecto a la estadía, y entrada, de la embarcación, de las presuntas víctimas, en el mar, territorio guatemalteco, señalando, que se encontraban, a la deriva, por cuatro días, y que pueden ingresar, aún arrastrados, por la corriente, a las aguas, territoriales guatemaltecas, entonces, se entiende, que la embarcación, necesitaba ayuda, pese a eso, sus tripulantes, no realizaron, una solicitud de auxilio, ni se detuvieron, al momento, de realizar, la embarcación, de las fuerzas de seguridad, del Estado de Guatemala, sino que continuaron, su rumbo, por más de una hora, lo cual, naturalmente, levantaría sospechas, en cualquier autoridad, en cumplimiento, de sus funciones, debe velar, por la seguridad, del Estado, al cual pertenece, eso solamente, evidencia, que las presuntas víctimas, inobservaron, la conformar, al realizar, actos contrarios, a lo establecido, en el paso inocente, de dicha normativa, y no solicitar, el auxilio correspondiente, por medio, de lo estipulado, en el código internacional, de dispositivos, de salvamiento, en el cual, se expresa, que es de carácter obligatorio, de conformidad, con lo dispuesto, en el convenio internacional, para la seguridad, de la vida humana, en el mar, solas, suscrito por Ecuador, desde 1980, a contar con diferentes medidas, y dispositivos, de salvamiento, como lo son, chalecos salvavidas, trajes, de inmersión, bengalas, balsas salvavidas, entre otros, en este sentido, se entiende, que esos artefactos, son instrumentos, con los que debe contar, todas las embarcaciones, en consecuencia, a los tripulantes, debieron hacer uso, de esos instrumentos, para hacer notar, a las autoridades, guatemaltecas, acerca de la emergencia, que aparentemente, indican, que estaban, atravesando, segundo, la misma, en el artículo 111, regula, el derecho, que tiene un estado, para seguir, una embarcación extranjera, al respecto, indica, que se podrá emprender, la persecución, de un buque extranjero, cuando las autoridades, competentes, del estado, libereño, tengan motivos fundados, para creer, que el buque, ha cometido, una infracción, de las leyes, y degramentos, de ese estado, la persecución, habrá de empezar, mientras el buque extranjero, o una de sus lanchas, se encuentran, en las aguas interiores, en las aguas archipiélagas, en el mar territorial, o en el mar contigua, o en la zona contigua, del estado, por seguido, y sólo podrá continuar, fuera del mar territorial, o de la zona contigua, a condición, de no haberse interrumpido, no es necesario, que el buque, de la orden, de detenerse, o un buque extranjero, que navegue, por el mar territorial, o por la zona contigua, se encuentre también, en el mar territorial, o la zona contigua, en el momento, en que en el buque, interesado, reciba dicha orden, si el buque extranjero, se encuentra, en la zona contigua, definida, en el artículo 33, de conformidad, con lo anteriormente expuesto, las fuerzas de seguridad, del estado de Guatemala, actúan, apegándose, a la legislación internacional, como es del conocimiento, en la lista de comisión, en el informe, de alegatos expuesto, por el estado, las fuerzas de seguridad, del estado, realizaron señales, visuales, y físicas, con el objeto, de que detuvieran la marcha, sobre la inexistencia, de violación, por parte del estado, de Guatemala, de los derechos, consagrados, en la convención americana, referente a los artículos, 4, 5, 8, y 25, se expresa lo siguiente, primero, como aspecto principal, a tratar, es evidenciar la inexistencia, de violación, por parte del estado, de Guatemala, de los artículos, señalados, por la comisión, interamericana, en su informe de admisibilidad, de esa cuenta, es necesario iniciar, con el artículo 4, en relación al, señor, Spencer, y el artículo 5, respecto al señor, Walter Panesso, estos artículos, regulan el derecho, a la vida, y a la integridad personal, respectivamente, los cuales, alegran los peticionarios, que fueron vulnerados, afirmación, que no es cierta, debido a que existen, normativas internacionales, como lo son, los principios básicos, sobre el emporo, de la fuerza, y de armas de fuego, por parte de oficiales, encargados, de hacer cumplir la ley, de la asamblea general, de las naciones unidas, los mismos asisten, a los estados miembros, en sus actividades, destinadas a asegurar, y fomentar el papel, que corresponde, a los funcionarios, encargados de hacer, que se absorbe la ley, resaltando, el número 4, principio, que faculta, a los agentes estatales, a utilizar la fuerza, y armas de fuego, solamente, cuando otros medios, resulten ineficaces, o no garanticen, de ninguna manera, el logro, del resultado previsto, asimismo, la corte interamericana, hechos humanos, en casos, como hermanos, Landaeta, Mejías, y otros, versus Venezuela, ha manifestado, en caso, que resultara, imperioso, el uso de la fuerza, esto debe realizarse, en armonía, con los principios, de la finalidad legítima, absoluta, necesidad, y proporcionalidad, en ese sentido, los agentes estatales, respetaron, el principio, de finalidad legítima, al momento, de que realizaron, su objetivo, que era de tener, una embarcación desconocida, la cual, no estaba debidamente, identificada, y además, se encontraba, en evidente, desobediencia, ante las autoridades, de seguridad, del Estado, de Guatemala, también respetaron, el principio, de absoluta necesidad, ya que se utilizó, el uso de la fuerza, dirigida a la embarcación, más no, contra los tripulantes, abordó la misma, circunstancia, que ocurrió, debido a la negativa, de detenerse, por último, el principio, de proporcionalidad, fue observado, por el Estado, de Guatemala, en cuanto a esta directriz, la Corte Interamericana, de Hechos Humanos, hace referencia, al nivel, de resistencia, ofrecido, en el presente caso, el nivel, de resistencia, ofrecido, fue demasiado alto, ya que la embarcación, que se pretendía detener, no realizó, ninguna señal, de cooperación, luego de una hora, de persecución, debido a que continuó, su marcha, a pesar de diferentes, señales realizadas, por las fuerzas, de seguridad del Estado, así como la ráfaga, de disparos al aire, posteriormente, basándose, en la proporcionalidad, del daño, se procedió a disparar, contra la embarcación, con el objetivo, de detener su marcha, por lo anterior, queda evidenciado, el apego, a la normativa, internacional, por parte, de los agentes, estatales, segundo, respecto al artículo 5.1, de la convención americana, en relación a los familiares, de Spencer, Friar, en Montermoso, este artículo, regula, derecho a la integridad personal, toda persona, tiene derecho, que se respete, su integridad física, psíquica, y moral, partiendo del regulado, por dicho instrumento, internacional, resulta imposible, que el Estado de Guatemala, haya afectado, de forma psíquica, y moral, a los familiares, de Spencer, en Montermoso, los alcances, del artículo 5.1, de la convención citada, tiene como propósito, evitar torturas, daños a la persona, al encontrarse privada, de su libertad, y procurar un trato conforme, a la condición, de no condenado, situación, que no fue capaz de los familiares, de Spencer, de Montermoso, por lo que el Estado de Guatemala, no les pudo haber ocasionado, algún tipo de tortura, e inobservancia, a dicho derecho. Tercero, respecto al artículo, 8.1 y 25, en relación a Walter Panessa, referente a las garantías procesales, y protección judicial, cabe mencionar, que la Corte Interamericana, ha manifestado, que el artículo 8, es reconocido, como el debido proceso legal, el cual, se obtuvo la presunta víctima, cuando fue sometido, a un proceso judicial, que observó, en todo momento, las garantías constitucionales, del país, y es más, se vio beneficiado, cuando el juez, decretó su libertad, asimismo, la Corte mencionada, determina, que tampoco, se deben interponer obstáculos, a las personas, que acudan a los jueces, o tribunales, con el fin, que sus derechos, sean determinados, o protegidos, a las supuestas víctimas, en ningún momento, se les puso obstáculos, durante el proceso penal, llevado a cabo, en contra de Walter Panessa, con el objeto, de perjudicarlo, es más, nuevamente, se menciona, que se dio favorecido, por la falta de mérito, por medio, de la cual, decretaron su libertad, por lo que, no puede alegarse, que haya existido, algún deprazo, o indicio, que se haya buscado, perjudicarlo, la falta de mérito, en Guatemala, regulada, en el código procesal penal, en el artículo 272, es aquella figura legal, en la cual, el juez, en un proceso penal, determina, que no existen medios, probatorios suficientes, para dictar, auto de procesamiento, y continuar con el proceso, pero tampoco, puede sobresever, sobresever, el mismo, por lo que, a través de esa situación legal, determina, que si bien, puede existir, la condición de un delito, o uno cuenta, con los medios probatorios, para poder procesar, al sindicato, de manera que, este queda en libertad, pero la investigación, continúa, ya que si existen, indicios de un posible delito, el proceso penal, continuaría, es importante, recalcar, que el sistema penal, en Guatemala, es un sistema, de carácter, acusatorio, el cual se basa, en una investigación, objetiva, por parte del ente, investigador, y una defensa técnica, ejercida, por un abogado defensor, en ese mismo orden de ideas, el Ministerio Público, actuó objetivamente, al solicitar, la falta de mérito, en relación, a la presunta víctima, y al resto de los tripulantes, ya que no encontraban, indicios concretos, para dejarlos, en prisión preventiva, mientras continuaba, la investigación, el Ministerio Público, es la institución, que se encuentra, a cargo de la investigación, de los hechos sucedidos, para llegar a la averiguación, de la verdad, no es precedente, aducir, que no se han realizado, acciones, para el acceso a la justicia, y en primer lugar, la investigación, se tiene que hacer, partiendo del principio, de hecho, a la persecución, a la presunción, de inocencia, de todas las personas, incluyendo, los agentes estatales, de seguridad, asimismo, existen recursos legales, efectivos en Guatemala, que ocupan con la estipulada, en la convención americana, en su artículo 25, y que pudieron haber sido utilizados, por los peticionarios, para hacer valer sus intereses, vergibrasia, la denuncia penal, en cuanto a las personas, que aparentemente, vulneraron los derechos, de la presunta víctima, o la presentación, de una acción de amparo, en caso, se hubiera advertido, un riesgo inminente, cuestión, que no probaron haber realizado, y equivocadamente, han recurrido, a esta comisión, vulnerando la naturaleza, subsidiaria, del sistema interamericano, de protección, a derechos humanos, cuartos, respecto a los derechos, contenidos, en los artículos, 8.1 y 25, en relación, a las familias, de Spencer, en Fremont Hermoso, no han sido vulneradas, por el Estado de Guatemala, por las razones, que se expondrán a continuación, en primer lugar, no es posible, ver en el presente caso, la configuración, del delito, de ejecución extrajudicial, por parte, de los agentes estatales, como los familiares, de la presunta víctima, han intentado interpretarlo, y hacer caer, a la comisión, en que no se ha investigado, ya que de conformidad, con el Código Penal de Guatemala, en su artículo 25, se establece la institución, de la obediencia debida, como una de las causas, de impulpabilidad, de un delito, y consiste en ejecutar, el hecho, en virtud de una obediencia debida, sin perjuicio, o responsabilidad correspondiente, a quien lo haya ordenado, la obediencia, se considera debida, cuando reúna, las siguientes condiciones, a, que haya subordinación jerárquica, entre quien ordena, y quien ejecuta el acto, b, que la orden, se dicte dentro del ámbito, de las atribuciones, de quien la emite, y este, revestida de formalidades legales, en ese sentido, no puede encuadrarse, un delito de ejecución, extrajudicial, debido a que, el actuar cuestionado, por parte de la peticionaria, fue incumbrimiento, del deber, de los agentes de seguridad, del estado, consistente, en defender, el territorio marítimo, guatemalteco, por último, debe también entenderse, de que si se hubiera querido, llevar a cabo, una ejecución extrajudicial, las autoridades guatemaltecas, no hubieran procurado, la atención médica, de las preguntas víctimas, sin embargo, éstas si lo hicieron, como el objeto, de resguardar su vida, en el mismo orden de ideas, es importante señalar, que la Corte, en reiteradas ocasiones, tomando como referencia, el manual, sobre la prevención, e investigación efectiva, de ejecuciones extrajudiciales, arbitrarias, y sumarias, de Naciones Unidas, ha especificado, ha especificado, los principios de actores, que resultan importantes, de observar, cuando se considera, que una muerte, pudo haberse, pudo deberse, a una ejecución extrajudicial, de esa manera, lo hizo en el caso, de la masacre, el Mozote, y lugares, aledaños, versus El Salvador, al señalar, que en casos, en que se ha establecido, que ocurrieron, ejecuciones extrajudiciales, es fundamental, que los estados, investiguen, efectivamente, la privación, del derecho a la vida, reconocido, en el artículo 4, de la convención, y determinan, las responsabilidades, de todos los autores, y partícipes, especialmente, cuando se vean, involucrados, agentes estatales, por lo anterior, se ha desarrollado, como estandar interamericano, que las autoridades, estatales, que conducen, una investigación, deben intentar, como mínimo, integral, identificar a la víctima, recuperar, y preservar, el material probatorio, relacionado con la muerte, con el fin de ayuda, en cualquier potencial, investigación penal, de los responsables, identificar, posibles testigos, y obtener declaraciones, en relación con la muerte, que se investiga, determinar la causa, forma y lugar, y momento de muerte, así como cualquier otro patrón, y distinguir, entre muerte natural, accidental, suicidio, o homicidio, por lo anteriormente expuesto, es menester señalar, que si han existido, diligencias, por el ente investigador, de Guatemala, dichas diligencias, realizadas, por el ministerio público, guardan relación, con los estándares, señalados anteriormente, por la corte, en cuanto a la siguiente, 1. identificar el cuerpo, de Spencer, de Montermoso, 2. ha recibido la declaración, de agentes de seguridad, del estado de Guatemala, que participen, en los hechos, con el objeto, de poder averiguar la verdad, 3. ha recabado información, y material probatorio, con base en la inspección, ocular realizada, en la embarcación, 4. la fiscalía, ha manifestado, que no le fueron vulnerados, sus derechos humanos, ya que dicha persona, fue auxiliada, al encontrarse herido, dentro del barco, que ingresó, de manera ilegal, a Guatemala, por último, es necesario recordar, que la naturaleza, del ministerio público, debe ser una entidad, autónoma, penal, por lo que las funciones, de dicha institución, no es satisfacer, los intereses, del estado guatemalteco, ni de los peticionarios, sino lograr, una investigación, objetiva, por último, es necesario, señalar, que no es comprobado, el interés, de los peticionarios, el interés, de los peticionarios, en obtener, un verdadero acceso, a la justicia, han transcurrido, cuatro años, sin que los peticionarios, se hayan, apersonado, ante los tribunales, jurisdiccionales, guatemaltecos, y ante esta comisión, para solventar, esta situación, lo que demuestra, una falta de interés, verdadero, y genuino, en el presente caso, así también, es menester, señalar, el acuerdo, de los peticionarios, contra la buena fe, como fue expuesto, anteriormente, en el escrito estatal, del 8 de junio, de 2021, la buena fe, se define, como la prueba, de una persona, encaminada, a la honradez, honestidad, y la rectitud, en el momento, de manifestarse, desde esta perspectiva, es menester, señalar, el código de policía, marítima, del estado de Ecuador, en su artículo 122, establece, que las embarcaciones ecuatorianas, comprobaran su nacionalidad, mediante la patente, o pasavante, y su puerto de registro, con la matrícula, ambos documentos, constituyen, imprescindible certificado, de registro, de nacionalidad, esto quiere decir, que es obligación, de toda embarcación, de ese estado, contaba con dicha, con dicha documentación, para navegar, la cual no contaba, las presuntas víctimas, asimismo, el artículo 123, del mismo acuerdo legal, señala, que ninguna nave, cualquiera, que sea su porte, y clase, podráizar la bandera ecuatoriana, ni acogerse, al amparo de las leyes, de la república, sin estar matriculada, en alguno de sus puertos, ni dedicarse, como nave ecuatoriana, a ningún tráfico, en las aguas nacionales, o extranjeras, de conformidad, con lo expuesto, se puede entender, que desde el inicio, de las supuestas víctimas, se encontraban, incumpliendo, con su propia legislación, interna, al momento de desartar, sin la documentación, requerida, por la normativa, anteriormente señalada, asimismo, tampoco observaron, la normativa, guatemalteca, ya están sobre el tiempo, para que vayan cerrando, por favor, asimismo, los peticionarios, no han actuado, con base a buena fe, debido a que, en el informe de admisibilidad, la comisión, solamente, se remitió, la petición, de Walter Panesso, y Spencer, Frión, Monthermoso, y sus familiares, a pesar de ello, los peticionarios, en el escrito, de solicitud y audiencia, hacen referencia, a otras personas víctimas, también, queda evidenciado, que este actuar, de los peticionarios, sucede, desde inicio del proceso, ante la comisión, debido a que, en su escrito, del 2011, a pesar de ser conscientes, que son peticiones diferentes, ya que, la petición, P-375-2007, fue promovida, en contra de Guatemala, mientras que, la petición, P-246-027, fue presentada, en contra de Ecuador, y que, la SIDH, los había amonestado, por expresarse, sobre hechos, de una petición, en la otra, persistente, en la misma posición, llevada. La actitud, de los peticionarios, causa confusión, en su escrito, y podría generar, una alteración, al debido proceso, en este caso. Asimismo, los peticionarios, señalan, que la actividad, que se proponían, realizar los tripulantes, de dicha embarcación, era la pesca, sin embargo, los tripulantes, Miguel Roberto Jiménez, Rivas, Oscar Pachay, Carlos Alberto, Hugo Eugenio, y Freddy Eduardo, expresaron, en su primera declaración, que se dirigida, a Estados Unidos, a cumplir con su sueño, americano, y trabajar en Estados Unidos. En virtud, de lo antes expuesto, el Estado de Guatemala, solicita a la Comisión, Interamericana, de Hechos Humanos, 1, que se declare, que no hubo violación, propuesta, del Estado de Guatemala, los artículos 5.1, 8.1, y 25, de la Convención Americana, respecto de Walter Poneso, y los familiares, de Spencer Friedman Hermoso, en concordancia, con el artículo 1.1, de dicho tratado. 2, que se declare, que no hubo violación, del artículo 4, de la Convención Americana, en concordancia, con el artículo 1.1, de dicho tratado, respecto a Spencer, Friedman Hermoso. 3, que con base, en el artículo 42, del reglamento de la Comisión, y luego de analizar, los documentos aportados, decreta, del archivo de la petición, de Spencer Friedman Hermoso, y otros, fue inactividad, de más de cuatro años, además de ser inexistente, la violación, de algún derecho humano, y al que dependen, los pronunciamientos, sobre las alegaciones, subsidiarias, en relación, a los artículos 4.1, 5.1, 8.1, y 25, en concordancia, por favor, le voy pidiendo, que vaya cerrando, por favor, por el tiempo. En concordancia, con el artículo 1, punto de la Convención Americana. 4, si por imposible, la serie de H.A. concluye, que no procede, se dedica a la resolución, anteriormente solicitada, al Estado de Guatemala, solicita que en el pronunciamiento, de fondo, decida la improcedencia, de la petición, o desestime la reclamación, recomendando no elevar, su conocimiento a la corte, por lo considerado, en la presente exposición. Por último, que en el momento, procesal oportuno, la serie de H.A. solicite al Estado de Guatemala, la presentación, de suscriptos, posterior a la audiencia. El Estado, da por finalizada, su intervención. Muchas gracias, voy a darle de nuevo, la palabra, a la parte peticionaria, por cinco minutos, para que haga uso, su derecho a réplica. Muchas gracias, honorable comisionada. Con respecto a las alegaciones vertidas por el Estado de Guatemala, nos queremos pronunciar, en el siguiente sentido, con respecto al ingreso ilegal, hay que reconocer, y recordar, el artículo 19, de la CONDEMAR, que regula el paso inocente, que es explícito, e indica que, mientras no sea perjudicial, para la paz, el buen orden, o la seguridad, del Estado ribereño, este paso se efectúa, con arreglo de la convención, y otras normas, de derecho internacional, a decir del Estado de Guatemala, supuestamente, la amenaza era, de hecho, la finalidad legítima, que perseguía, al repeler, el barco ecuatoriano, era el respeto, a la soberanía, pero no se respetaron, los estándares, con respecto al uso, de la fuerza progresiva, el estándar, de absoluta necesidad, puesto que, la embarcación ecuatoriana, no representaba, ningún peligro, para la soberanía nacional, no representaba, representaba, ninguna amenaza, en contra de la integridad, territorial, ni la, ni el Estado guatemalteco, tampoco, los medios, empleados, para repeler, la supuesta agresión, no fueron adecuados, podemos ver, en las diapositivas, el calibre, de las armas, que se usaron, y el Estado de Guatemala, dice que, no se dispararon, a los tripulantes, se disparó, a la embarcación, pero esto no tiene sentido, puesto que, resultaron heridos, de gravedad, y, después de esto, falleció, el señor Spencer Priens, y también se hirió, al señor Walter Panesso, con respecto, a la investigación, nos sorprende, que, el Estado, diga, por ejemplo, que, se hizo, alguna investigación, con respecto, a la deportación, de Walter Panesso, pero que, no se investigó, la ejecución, extrajudicial, de Spencer Priens, por la supuesta, obediencia, debida, con este respecto, hay que establecer, y hay que, ser sumamente claros, con respecto, al uso, proporcional, y excesivo, de la fuerza, que el resultado, dañoso, que se ejecutó, y que se concretó, fue la muerte, de Spencer Priens, que nunca ha sido, investigado, como debe ser, de acuerdo, a los estándares, internacionales, de derechos humanos, con respecto, a la atención médica, por ejemplo, de Spencer Priens, sí, de hecho, se le atendió, pero el resultado, dañoso, resultó, en la muerte, de Spencer, si hubieran querido, proteger, la vida, de Spencer Priens, en primer lugar, nunca hubieran disparado, y cuál es, el motivo, la razón, de la supuesta persecución, que se ejecutó, en contra, de la nave, ecuatoriana, puesto, que nunca, informaron, por radio, que se trataba, de una patrulla, marítima, del estado de Guatemala, y por eso, la nave ecuatoriana, siguió su curso, y de hecho, sí, estaban en Guatemala, por una avería, en la nave, y de hecho, el señor Spencer, como era maquinista, y en sus funciones, también, de capitán, logró arreglar, en cierto modo, la nave, con empaques, de cartón, de acuerdo, a la especificación, de las versiones, incorporadas, en el proceso, hay que también decir, que con respecto, al paso del tiempo, en la supuesta inactividad, en el proceso, en la comisión, interamericana, de cuatro años, que dice, la alegación del estado, hay que recordar, que existen ya, 16 años, sin investigación, seria, ni imparcial, con respecto, a los responsables, de la muerte, de Spencer Friend, que no han sido, investigados, tampoco sancionados, como dicta, los estándares, interamericanos, y sentencias, de la corte, interamericana, de derechos humanos, con respecto, a la investigación, seria, y esperita, que debe iniciar, el estado, cuando hay vulneraciones, de derechos humanos, a continuación, mis, dos representantes, estimada comisión, el estado de Guatemala, igual manifiesta, falta de actividad, procesal, el estado, tiene la obligación, investigar de oficio, ya lo manifestamos, en la sentencia, de caso, Velázquez Pais, y otros, de su Guatemala, que a quien le corresponde, la investigación, y promover de oficio, es al estado, no es a las víctimas, en este caso, tratan, de que la, de, que recaiga, la responsabilidad, de la investigación, en los familiares, de las víctimas, indicando igual, que deberían haber realizado, una procuración judicial, sin embargo, ya hemos manifestado, en los escritos, que reposan en la comisión, que las personas, son familias, son familias de escasos recursos, familias que no tienen dinero, para contratar un abogado particular, para hacer una procuración judicial, para enviarla al estado de Guatemala, y que, y seguir ahí con el trámite, hasta que se llegue a la verdad, entonces, no hay responsabilidad, de los familiares, y de las víctimas, realizar la investigación, es responsabilidad del estado, de oficio, realizar una investigación, y una debida investigación, el estado, de Guatemala, indica que, han llevado una investigación, es una investigación, sobre lesiones, la muerte del señor, Spencer Fred, no es una lesión, igual, de igual forma, en la respuesta, que envía el estado de Guatemala, a la comisión, indica, de forma textual, dice, no hay sindicado, en la investigación, entonces, ¿cómo pueden hablar, sobre una investigación, si ellos mismos, están admitiendo, que no hay, un sindicado, que no hay, una respuesta final, a la investigación, que hasta la presente fecha, no hay un responsable, por la muerte del señor, Fren, y por la, y por las, no hay una investigación, perdón, y en relación al señor, Paneso, tampoco hay, verdad. Le pido que vaya, cerrando, por favor. Hay una, igual nos habla, de actividad procesal, de las víctimas, en este caso, al señor, Paneso, se le violó el derecho, al no ser escuchado, no gozó de presunción, de inocencia, no tuvo acceso, posterior a un abogado, de igual forma, el señor, al ser disparado, tampoco fue escuchado, no se reconoció su derecho, a la presunción, de inocencia, y tampoco pudo, ejercer sus derechos, a la defensa, ya que, falleció, después del disparo. Y respecto a la ejecución, extrajudicial, el estado de Guatemala, ha argumentado, sobre la exclusión, de responsabilidad, sin embargo, hasta la presente fecha, no ha hablado, porque no es la ejecución, extrajudicial, en manos, de funcionarios del estado, que causaron la muerte, del señor Freni. Eso sería todo, la verdad de comisión. Muchas gracias, le doy ahora la palabra, al estado, para que haga uso, su derecho a dúplica, por cinco minutos. Muchas gracias, en el presente caso, no es posible señalar, una violación, a los derechos humanos, de las personas, por parte del estado, de Guatemala. Esto que debió, primero, inició, el presente caso, por hechos y acciones, contradas a la ley, por parte de las presuntas víctimas, para iniciar, el ministerio señala, a la honorable comisión, que las imágenes, presentadas recientemente, por los peticionarios, por la honorable representación, de los peticionarios, realmente, no responde, a una lancha, por parte de seguridad, de la seguridad, del estado de Guatemala. Continuando, las acciones, que realizaron, las presuntas víctimas, fueron contradas a la ley, tomando en consideración, que ellos fueron los primeros, en romper con el derecho, de paso, tomando en consideración, que tal como fue expuesto, previamente, por el estado, ellos invistieron, a las naves guatemaltecas, lo cual, ellos mismos, incitaron, la persecución, de estas autoridades, a ellos. Segundo, ellos mismos, incumplieron, su normativa nacional, al no portar, los documentos necesarios, para poderse identificar, y aún más esencial, y un requisito, preliminario, no portaba, una bandera, en la nave, lo cual, era catalogada, como una nave pirata, por lo tanto, las autoridades, del estado de Guatemala, actuaron, conforme los protocolos, establecidos, por la normativa, tanto nacional, e internacional, de tal manera, el uso, de la fuerza, fue proporcional, y en tomando, en esa consideración, no se cumple, con ninguno, de los, hechos alegados, por la contraparte, en relación, a la una ejecución, extrajudicial, con relación, a la investigación, del ministerio público, es importante señalar, que el estado de Guatemala, al igual que muchos, a nivel latinoamericano, utilizamos, un sistema, acusatorio, en el cual, se debe realizar, una investigación, debida, para poder identificar, a posibles perpetradores, de la comisión, de un delito, y así sucesivamente, continuar con la investigación, así también, es menesté indicar, que contrario, a lo manifestado, por los representantes, de las presuntas víctimas, se le fueron respetados, sus derechos, al debido proceso, muestra de ello, es que, el ministerio público, actuando, con objetividad, les otorgó, la falta de mérito, así mismo, es menesté mencionar, que, las presuntas, las presuntas víctimas, específicamente, el señor Paneso, fue quien, voluntariamente, decidió, no presentar, su primera declaración, cuando fue puesto, ante juez, por primera vez, lo cual fue, manifestado, por la representación, de las presuntas víctimas, y cual consta, en el párrafo 12, del informe de admisibilidad, y así mismo, concuerda, con lo manifestado, por el estado, lo cual también, se encuentra establecido, en el informe, de admisibilidad, párrafo 19, es lamentable, lo sucedido, al señor Montermoso, y al señor Paneso, no obstante, no se le puede, atribuir, una responsabilidad, al estado, por un hecho, que fue ocasionado, por estas mismas personas, al no cumplir, con su, documentación, de presentación, de identificación, perdón, y no responder, a lo manifestado, por las autoridades, de Guatemala, cuando éstas le solicitaron, que se identificara, por todo lo anteriormente, expuesto, el estado de Guatemala, solicita, el archivo, del presente caso, o en su defecto, que no se decreta, de la violación, del estado de Guatemala, a los artículos, 5.1, 8.1, artículo 8, artículo 4, y artículo 25, con relación, a la convención, al artículo 1.1, de la convención americana, con esto, el estado, le ha podido finalizar, su intervención. Muchas gracias, voy a pasarle la palabra, quedan 20 minutos, de audiencia, así que, voy a pasarle la palabra, en primer lugar, a la comisionada, Rosemena, que es relatora, para Guatemala, si tiene alguna pregunta, que hacer. Gracias, presidenta, a todos y a todas, un saludo, buenos días, a ver, al escuchar el estado, respecto a, un aspecto, clave, el tema, de la investigación, por la muerte, de una persona, la muerte, violenta, de una persona, yo, el estado, señala, que, no, no corresponde, pero, sí se hizo, un proceso, para, para Walter, si no, no quiero, enredarme con, con los nombres, pero, determinando, falta, falta de mérito, como entonces, para, para la situación, de, de, de la, de la muerte, de la persona, que, efectivamente, incluso, en Guatemala, entierran a la persona, y lo entierran, sin, una, una, identificación, como si, había un grupo, en un barco, que tuvieron, que, llegó un momento, en que, bajaron del barco, que atendieron, que, 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 los, los atendieron, por, en, en, en un hospital, o sea, para mí, es importante, que el Estado, me, me, me precise, si, hay o no, en este momento, investigación, alguna, respecto, a la muerte, del señor Spencer, porque, hubo un proceso, pero, con respecto, a la, a la, a la muerte, no hay, absolutamente, ninguna, investigación, es lo que quisiera, escuchar, por parte, por parte, del Estado, junto, con, esta calificación, de, el armamento, que se usa, para detener, a la, embarcación, ese es, un, un, un arma, que, que está dentro, de los, parámetros, de, de, un uso, de la fuerza, proporcional, porque, realmente, lo que vimos, en la imagen, es una, no, 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 no sé cómo se llama, el, 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 el arma, pero, pero, efectivamente, si no rompía, en dos pedazos, la embarcación, tenía que, entrar, y como efectivamente, entró, para, para, darle en la cabeza, a, al señor, Spencer, entonces, esa calificación, del arma, cómo, cómo, la, la, la evalúa, esto también va, en línea, para, para los, peticionarios, y, y, finalmente, el, el, el tema, de la, de la investigación, por parte, a ver, de los, peticionarios, dice el Estado, que los, peticionarios, nunca, han presentado, ninguna acción, ni siquiera, acción de reparación, en Guatemala, a los, a los, peticionarios, un poco, eh, cuál es la realidad, creo que lo decía, eh, Valentina, con, con su mamá, en un momento, en su, en su momento, de, de, de intervención, pero, pero, cuál es la razón, para la que, por la que, ustedes, no hayan, seguido, de, de cerca, eh, acciones, directamente, en el Estado, de Guatemala, eso es todo, con, Presidenta. Muy bien, gracias, comisionada Esmeralda, comisionada Margaret, no sé si quiere hacer alguna pregunta. Yes, thank you, Madam President. Good morning to everyone, the petitioners, the victims, the State of Guatemala, the representatives. I thank and support the questions of my sister, Commissioner Esmeralda, and if I could go on from there. in relation to the shooting, I also have a question, at least one, and this is if following the rules of trying to stop a vehicle, a boat on the seas, the State Coast Guard was doing it according to acceptable practices and standards you shoot at the back and you shoot at the front beyond the front of the ship. And so I am, like my sister Esmeralda, confused to understand how one of the crew got to be shot in the head and another and another was wounded if they had not, they did not aim into the boat, the fishing boat, the boat of the victims. I do not understand how those injuries could have happened. And this is a question for the State, that first one. And the second one is this, I do not understand if the Coast Guard felt confident in their legal action and they took the victims to the hospital. Why is it that Spencer Friend was not identified to the hospital? Why was he left there as an unknown and died there as an unknown? Because as it is said by the petitions, the representatives or the petitioners, they all had their IDs. And even if they didn't, he didn't. The Coast Guard should have said he was a victim of hours from us trying to stop their boat on the sea and we had shot him. He was injured from that. So he would have been identified as a victim of the shooting of an incident at sea. That wasn't even there. So that leads one to question the legitimacy of the act of the people, the Coast Guard, who took them to the hospital as the state said. They did. And another question, Madam President, if I may, is I do not understand how the investigation can still be going on when the crew members no longer are no longer accessible to the Guatemalan authorities. Because if you're going to investigate, you have to talk to the people who were witnesses to what happened. And secondly, where is the boat in which the deceased and the injured Mr. Walter Penzo, where is it? They were deported. And secondly, I do not understand why the state, if the state, I'm sorry, all my questions seem to be to the state. Why the state says that the fact that the judge found that there was no evidence and released Mr. Walter Penzo. Why is it that the state says that really is nothing? In every other jurisdiction, and I'm a practicing lawyer, I know, when a court says there is no evidence, I hope the state would agree that that means they had no basis to arrest them, they had no basis to detain them, and they had no basis to charge and prosecute them, that they were free of any culpability in the criminal law, so they were innocent. Therefore, I think with that, I would end my questions, Madam President. Muchas gracias comisionada Margaret, comisionado Joel Hernández. No tengo preguntas, presidenta, muchas gracias. Muchas gracias comisionado. Yo le pediría al Estado, no nos queda mucho tiempo, pero en realidad las preguntas van principalmente dirigidas al Estado. Le voy a dar cinco minutos al Estado para que por favor pueda responder de la manera más sucinta posible a las preguntas y posteriormente si quieren agregar algo le voy a dar la palabra a la representación de la víctima. Entonces, cinco minutos cada uno, por favor, el Estado. Muchas gracias. para responder aquí tengo al lado mío al capitán Francisco Cobada que estuvo presente en los fechos obturios a quien cedo la palabra. ¿Qué tal? Muy buenos días. Para contestar las preguntas al respecto que efectuaron, la primera fue cuál era la posición de las embarcaciones guatemaltecas. Al momento de tener nosotros una línea de operación y poder hacer la operación dentro del mar, divisamos esta embarcación y al momento de divisarla lo primero que identificamos fue que no llevaba bandera. Al momento de no tener una bandera se considera pirata porque no tiene ningún tipo de identificación por lo que procedimos a hacerle llamadas de radio y se le hicieron señales con estafetas, se le hicieron señales con luces, posteriormente una embarcación tiburonera que no es la embarcación que mencionan ahí por parte del Estado de Ecuador trató de pegarse después de una persecución trató de pegarse a barloarse al barco Ángel Junior primero para poder realizar una inspección pedirle documentos y ver cuál era la situación de ellos que la embarcación no estaba a la deriva estaba navegando al momento de que la embarcación menor que es una tiburonera y no esa lancha que mencionó el Estado de Ecuador trató de pegarse al barco Ángel Junior primero esta fue embestida por el barco y no dejó que la embarcación menor se lograra pegar a esta embarcación por lo que por instrucciones del guardacosta que está identificado con luces con bandera que no se puede decir que no es identificable como lo mencionaban ellos en ese momento fue que se despegó la lancha y el guardacosta llegó se hicieron unos disparos al aire no hicieron caso omiso a esos disparos al aire se le disparó a proa el guardacosta a la par del barco tampoco los tripulantes se escondieron pero es un barco pesquero ellos se escondieron y se metieron dentro de la dentro de la cabina pero al fondo donde tienen camarotes y disculpe que lo interrumpa pero yo les pediría al estado que puedan responder a las preguntas concretas que hicieron las comisionadas porque entiendo además que el capitán aquí estaría dando una declaración como testigo y no es lo que correspondería para la audiencia por favor entonces por favor pediría que puedan responder directamente las preguntas que han hecho las comisionadas sobre las investigaciones sobre la reparación a las víctimas y sobre las investigaciones sobre los hechos por favor le devuelvo la palabra por tres minutos gracias como pequeña creación no está haciendo ninguna declaración de testigo sencillamente está respondiendo a las preguntas que los comisionados han realizado y como estuvo presente es la mejor persona para poder responder a los mismos interrogantes sí sí de igual de igual forma yo estoy aquí como abogado soy abogado en derecho marítimo y estoy respondiendo a las preguntas en donde la embarcación se encontraba la para y al hacer toda esa descripción que le dije fue que se escondieron ellos y se disparó a máquinas y cuando el barco paró y se hizo la inspección ahí se percató de que habían dos personas heridas lo primero que se hizo fue trasladarlas al guardacosta y el guardacosta se fue a su máxima velocidad para llevarla a un hospital y definitivamente ahí se entregaron a las autoridades respectivas y se informó del suceso que se había dado en alta mar porque no se identificó a la persona porque ellos no llevaban ni documentos ni la embarcación llevaba bandera ni llevaba ningún tipo que lo acreditara como la hoja de sarpe en que en donde se encuentra la embarcación la embarcación se encuentra en puerto quetzal en el comando naval del pacífico donde se van unas personas para que fueran puestas a disposición de la autoridad competente y para trasladar a los dos heridos al hospital también hablaban de que si porque una falta de mérito porque se les perseguía se les persiguió porque no tenían bandera porque al momento de acercarse las embarcaciones y tratar de tener una comunicación con ellos se dieron a la fuga entonces ahí se responden todas las preguntas que preguntaba la comisionada es importante mencionar que el mismo estado de ecuador desconoció a estas personas en virtud que no portaban documentos lo cual queda evidenciado en el párrafo 20 del informe de admisibilidad muy buenos días a todos mi nombre es Daniel Josué Larios Conde yo soy agente fiscal del ministerio público de la fiscalía distrital de escuintla referente en cuanto a que se preguntó sobre la investigación si se ha realizado o no una investigación respecto de las heridas de huarte paneso la respuesta es que sí se ha realizado investigación en cuanto a las heridas de señor walter paneso de hecho pues dentro del proceso se identifica plenamente al señor walter paneso que en su momento pues fue identificado de esa manera porque él no portaba documento de identificación y al momento que se le tomó su primera declaración él indicó llamarse walter paneso sin embargo posteriormente cuando ya declaró de una manera como corresponde ante autoridades del organismo judicial se identificó como wilson alberto paneso chemé que sería el nombre completo dentro de cual los peticionarios pues no lo han realizado de esa manera pero es de la manera como las investigaciones del ministerio público lo tienen y en cuanto al señor Spencer Alexander Frey Montevermoso se ha preguntado si se ha realizado investigación respecto de la muerte la respuesta es que sí también se ha realizado de una manera conjunta dentro de un proceso ya que es un mismo hecho en donde ambas personas resultan lesionados por proyectil de arma de fuego respecto de la investigación que se realizó desde el hecho que ocurrió el 24 de mayo del año 2005 en el cual la policía nacional civil tiene conocimiento de la detención de estas personas ya en horas del 25 de mayo del año 2005 que se pone a disposición de juez competente el ministerio público desde ese entonces comenzó sus indagaciones y su investigación la cual hasta el momento durante 16 años continúa en el estatus de investigación sin embargo desde el año el ministerio público al momento de conocer un hecho tiene que estimar si las conductas que realizaron las personas se encuadran o no en un delito para saber qué es lo que estamos investigando y el hecho que se estaba investigando en ese momento yo para hacerles ver tengo dos años de estar en la fiscalía pues de estos 16 años se ha pasado por varios fiscales el expediente y este expediente fue investigado ininterrumpidamente desde el año 2005 hasta el año 2008 tengo un documento que ahora entró el expediente que es de fecha 2 perdónenme lo voy a tener que interrumpir porque estamos contra el tiempo es muy muy importante la información la última información que nos han estado dando porque es precisamente el objeto de la causa por lo tanto yo les pediría que después esta información la puedan hacer llegar por escrito porque es precisamente el centro neurálgico de las preguntas que estamos haciendo pero en aras del tiempo no puedo seguir dándole tiempo porque ya tenemos que ir cerrando tenemos otra audiencia después y quiero darle también la palabra a la representación de las víctimas por lo tanto si le pediría por favor sobre todo la última información que nos han dado las dos últimas personas que han intervenido que nos puedan mandar esa información porque precisamente el centro de lo que está ahora en debate y por lo tanto si nos puede le pediría al estado de guatemala mandar esa información más detallada posteriormente le voy a dar la muchas gracias al estado de guatemala le voy a dar la palabra por cinco minutos a la representación de las víctimas gracias honorables comisionados al respecto de lo que acaba de acontecer esta representación de las víctimas quisiera conocer si las personas que intervinieron por parte del estado se encuentran acreditadas caso contrario sus intervenciones serían un testimonio y sería incluido como prueba nueva por lo tanto solicitaríamos que esta se excluya del proceso por cuanto han actuado con deslealtad procesal en este momento ya que nosotros desconocemos la información que han presentado y por tanto no tenemos derecho a la estamos perdiendo el derecho a la defensa sobre lo referido respecto de las investigaciones que se han iniciado por parte del estado de guatemala es sorprendente realmente lo que manifiestan ya que de los informes que nosotros disponemos que han corrido traslado a través de la honorable comisión tenemos una discrepancia respecto del informe ya mencionado emitido por el ministerio de relaciones exteriores en el cual mencionan que en su informe concluyen que el buque tenía 10 disparos y que únicamente efectuaron 10 disparos con las armas ya referidas que eran dos trazadoras visibles de calibre 20 milímetros en ese sentido si es que únicamente realizaron 10 disparos y estos 10 agujeros constan en el yuque cuáles son los disparos que impactaron entonces en la cabeza del señor frente y en la pierna del señor panes adicional a lo que acaba de referir el capitán respecto de los disparos efectuados al aire resulta entonces que de la investigación presunta que han realizado no son concordantes los hechos ya que no tenemos un número determinado de cuántos disparos efectivamente efectuaron la guardia costera de guatemala en un primer lugar en ese sentido tenemos que tener en cuenta que lo que ha referido en este momento el fiscal es que llevan apenas tres años de investigación interrumpida desde el año 2005 al 2008 y dentro de esa investigación al señor Paneso si logran identificar dos nombres y dos apellidos hecho que le recriminan a esta representación pero no pueden identificar a la víctima señor Spencer Ferent y por ende lo entierran como un NN son estas algunas de las consideraciones que tiene esta representación y doy paso a mis compañeros exigimos el rechazo en los testimonios vertidos porque existe una violación de los derechos procesales de las víctimas las personas que intervinieron debían ser acreditados como testigos para que exista una posibilidad de hacerles repreguntas con respecto a lo preguntado por los ilustros comisionados no existió una respuesta absoluta por parte del Estado de Guatemala más bien existe una actitud de litigio de mala fe con respecto a la imposibilidad de acceder a los recursos internos de Guatemala que es una de las preguntas de la honorable comisión queremos enfatizar que los recursos económicos de la familia es escaso de hecho el señor Spencer Frient era un proveedor de la familia él le ayudaba económicamente a su familia y era un pilar fundamental que sostenía los ingresos económicos de la señora Francisca y de la señora Valentina y con respecto a eso hemos incorporado ya en nuestra petición inicial que existía una imposibilidad de hecho de agotar los recursos internos y eso fue ratificado en el informe de admisibilidad emitido por la honorable comisión interamericana de derechos tenemos que ser enfáticos en que no existió una investigación seria imparcial expedita y de oficio como debía iniciarse con respecto a la muerte de Spencer Frient y eso lo dejan claro en esta audiencia a continuación mis co-representantes para fundar la intervención honorable comisión para responder la pregunta que nos han hecho que dice la investigación sigue en curso podemos indicar que la investigación sigue abierta pero no se está dando una debida investigación como ya lo hemos manifestado han pasado 16 años sin que se tenga respuesta entonces sí está abierta la investigación como se había indicado por lesiones no hay una verdadera investigación sobre la muerte del señor Spencer Frient entonces podemos concluir que no que no se está investigando que hasta la presente fecha no hay un resultado no hay un responsable por la muerte del señor Frient respecto a las consideraciones que se han hecho al señor Walter Panesso hay que establecer que si bien se realizó una investigación al señor Panesso no se le brindó la posibilidad de ser escuchado de acceder a un defensor no se le brindó la oportunidad tampoco de acceder a un recurso sencillo y efectivo para hacer valer sus derechos y esto demuestra solo la falta de interés de Guatemala de realizar en efecto una investigación adecuada y oportuna en este caso queremos finalizar expresando un asunto adicional nadie sabe dónde está el barco Guatemala tiene el barco que fue disparado que fue acribillado por la guardia que era guatemalteca y que ejecutó extrajudicialmente a Spencer Frient esta es una pregunta que queda inconclusa y nosotros no hemos podido acceder a mirar y tampoco se ha hecho una investigación seria con respecto a eso por lo tanto solicitamos a la honorable comisión interamericana de derechos humanos que emita su informe de fondo y acepte todas las violaciones de derechos humanos contenidas en el artículo 4.1 5.1 8 y 25 de la convención americana de derechos humanos en relación al artículo 1.1 del mismo instrumento muchas gracias muchas gracias a la presentación de las víctimas le voy a dar la palabra a Erika Cunha a la federía de peticiones y casos para efectos que aclara algunos temas pero sedimentales gracias muchas gracias presidenta de acuerdo a la convocatoria de esta audiencia no existen declarantes en la misma por lo que los alegatos presentados por ambas partes las personas que han participado lo hacen como parte de alegatos de la parte peticionaria o del estado y no como declaraciones de testigos peritos etcétera en consecuencia sin perjuicio de ello esa información tendrán la posibilidad de poder presentar la documentación escrita y observaciones que consideren pertinentes para que sea trasladada entre las partes muchas gracias muchas gracias Erick bueno con esto damos por finalizar la audiencia muchas gracias el estado desea hacer una última creación aquí estamos sobre el tiempo que tenemos otra causa por favor hágala muy rápido estamos con otro caso ya estamos sobre la estamos pasados cinco minutos le ruego muy rápidamente gracias muy amable en atención a lo manifestado por la comisión interamericana el estado está de acuerdo en atención a que las encuestas que respondió el capitán no fue el testimonio únicamente tratando de responder las inquietudes de la comisión y lo sí como también lo hizo las humilidades de las presuntas víctimas gracias pero nosotros usamos ese tiempo dentro del tiempo perdón perdón una moción de orden el 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 especialista de la Secretaría de Peticiones y Casos acaba de aclarar en qué calidad se dieron las declaraciones en este caso así que por favor no es necesario hacer otra moción de orden porque ya lo aclaró el señor Erika Acuña así que muchas gracias para todos y todas con esto damos por finalizada la audiencia y en especial le mando un abrazo muy fuerte a doña Valentina y a su madre y muchas gracias por haber comparecido en esta audiencia y muchas gracias a la representación del Estado muchas gracias a la representación de las víctimas pero un abrazo especial a los familiares muchas gracias y con esto damos entonces por cerrar esta audiencia cualquier otra duda o cualquier cosa procedimental posteriormente pueden hacerlo a través de la Secretaría de Peticiones y Casos muchas gracias hasta luego muchas gracias gracias muchísimas gracias gracias hasta luego buen día hasta luego